hola y bienvenidos fans del game solo y todos estamos aquí en cybershadow continuando donde lo dejamos volvemos a meca meca ciudad supongo que ahora siendo más poderosos podemos abrir más sitios así que nada continuamos tenemos ahora poderes cargados 1 que me caí mientras pueda seguir haciendo esto casi casi y 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 como siempre digo ese es el mayor problema de esto que a veces no pula espera hasta que no mate a esto puedo pasar o que evidentemente no ah complicado se ha vuelto eh uff sabía que me sabía que me iban a dar no que me iba a caer pero que me iban a dar seguro venga a ver si avanzo algo en el episodio de hoy joder joder de golpe gratis me he llevado pero salta no se ocurre eh y vamos rápido vamos rápido da igual como vayamos este se esta puesto muy mal a fe oye joder 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 que me dan aqui ah el dispensador de PE no Si esto sería más fácil, si el botón de correr no fuese Una mierda De pulsar con un ratón Ah, puedo pulsar Puedo pulsar los... En vez de la cruceta Es raro, se siente raro O sea, eso, la cruceta en vez del joystick Pero así, dos clics son más Más seguros Pero es raro No tengo yo que no, ¿eh? Lo voy a intentar, pero se me hace muy raro Vale, 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 vale Es muy raro Con... Así no queda claro, pero así sí Pero es muy raro tocar dos veces un... Un botón O sea, tocar el botón para correr ahora es raro Para el movimiento normal en realidad Porque sí, son los mismos movimientos Pero con una sensación es distinta Oh, y ahora encima ha fallado Ahora encima no le he dado Desde luego nada como la primera vez, ¿eh? Oh Ah, no Es un infierno tener que jugar así Esto, ¿hay una manera de cambiar los controles? No, claro Correr RB ¿Qué dices? Es que puedo correr con un botón Mi mundo entero acaba de cambiar Que hay un botón de correr Mira esto Menos mal que he andado por mirar, ¿eh? Madre mía Pues sí, poderosísimo ¿Puedo empezar el dash con darle a un botón? Mira eso Es indestructible Vale, vale Vale, vale Puedo cargar el ataque Suelta El mundo entero acaba de cambiar Ah, que puedo destruir estas cosas No, no, no No, no No, no 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 Tienes algo super guay ahí atrás, ¿verdad, Grandullón? Sí, pero yo estoy en una de vida. Claro, pero en el aire no puedo... A ver, supongo que estoy tirando... Joder, claro, pero... Es que no quiero morir. No quiero repetir todo esto. A ver, que desaparezca el fuego. No me mates, ¿eh? Va, voy a morir. Puedo ser rápido. Ahora que se cae un botón de correr. Diez minutos, no hemos avanzado nada. ¡Qué larga! ¡Oh, Dios! Evidentemente así no se puede. Es imposible, ¿no? Darme 80.000 golpes. Dale, ahora te doy el escudo. Edes. Te doy el escudo. ¡Eso no es el escudo. No, usted se puede. ¡Eso es el escudo. Vale, con cabeza Oh, claro, evidentemente Ah, pues no sirvió nada eso No, un pixel Al final este juego no se anda con mierdas Es difícil, mucho más que sobre el knight Supongo que realmente intentó adaptar Las limitaciones de jugabilidad Y la simpleza del diseño De los antiguos Ninja Gaiden y tal A un rollo más Comiquero actual Pero no pierde la esencia Porque es complicado Y no perdona Sobre todo por los guardados Pero bueno Esto Como veis ya, lleva bastante rápido Simplemente por el hecho de que esto me lo aprendo Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Gotta, go fast! Además, ni una sola curación en todo el trayecto. ¡No! Es que, es que, es que, ¿qué haces? No, aquí, aquí no he corrido y ahora no voy a llegar. ¿Ves? Tengo que correr y pasar a ese antes de que, de que pase, si no me quedo demasiado tiempo parado y no llego. Ahí, ahora, ¿ves? ¡No! Ahí me he comido una porque sí. ¡No! Ahí me he comido una porque sí. ¿Qué dices otra vez? Veinte minutos, no he avanzado nada. Quizá he encontrado la horma de zapato de mis videojuegos. O sea, la horma de mi zapato en los videojuegos. No sé, ya. Es difícil. I'm suffering. Voy a morir. Ay, no me lo puedo creer. Mira que lo sabía que estaba ahí. ¡No! Ya, fuera. Hasta luego. Si caigo ahí, si me da ese ya no paso. Albenistín se reiría de mí porque le estaría diciendo, jaja, está intentando conseguir diferentes resultados haciendo lo mismo. Pero es que en los videojuegos eso no se aplica. Pues muchas veces haciendo lo mismo es exactamente lo que hay que hacer, pero... No me puedo creer lo que me acaba de pasar ahí, eh. No me puedo creer. ¿Soy yo o ahora les hago menos daño? Que no, que no, que no. Es que todo es... Es que... Madre mía. Cada... Simple elemento está puesto a puesta para que de uno te comas otro. No. What? No puedo pasar por aquí sin llevar un montón de golpes, tío. Estoy fracasando como una mierda. Y luego lo peor es que llegaré hasta el final... Y me matarán porque al final no lo he visto. Veinte minutos atascado en este punto, eh. ! No. Proven === No. 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 Yo te rebrancho de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Lo había hecho genial. No. Pero puedes atravesar la mayoría de estas mierdas. Claro, es que solamente haciendo el dash atravesas la mayoría. Pero claro. ¡Cabrón! Me va a dar. Eso tío, lo sabía. Tío, va a aparecer justo desde abajo. No, si te caes ahí abajo ya está. Pero así se puede ir rápido. No, un poco más tarde. Si esperas un poco más, te cargas la... Te cargo la cacharra esta. No. Que ahí sí cae aquí abajo. Está siendo maravilloso. Que lo he hecho genial a la primera, tú. Esto no ha acabado. Ah, ya no está. No vale. No, 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 no. Lo sabía. No. Para que, para que, para que, para que seguiste. Ahí. Vale. El problema es que si no pasas al robot, estás muertísimo. No, me he parado. No sé si qué estaba haciendo ahí. ¿Es este el juego, mi juego a partir de ahora? Chocarme contra, chocarme contra nivel de un spawn a otro, estar media hora en cada sitio. Pues llevo como el 50% del juego, o sea que... No me jodas. Hay que pasar al robot. Antes de que tire lo suyo hay que pasar al robot. No se jodas. ¡Oh! ¡No hombre, no! Evidentemente, evidentemente no iba a poder Es que ya me parece una broma No Si no pasas al robot, es infernal Y tienes que intentar romper la pelotilla ¡Ah! Pero, es que, claro, pasar al robot significa quedarte abajo Ahí no sé ni qué he hecho Ya estoy poniéndome nervioso Es que media hora y solo he avanzado una pantalla Media hora y solo he avanzado una pantalla Ahí lo he hecho mal Ahí lo he hecho fatal ¡Así se hace, hombre! Es que... ¡Joder! Es que ahora me da miedo, tío Evidentemente, es que al final ¿Qué dices? ¿Cuándo ha tirado el robot eso? Ahí he saltado sin plataforma Ya solo por correr Hostia, me puedo parar en esa plataforma Ojo, eh ¡No! No, 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 no ¡No! 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 Como lo había hecho, eh No, ahí no estaba ni corriendo Así, así, así Venga, no Ahí tendría que saltar por arriba Que atravieso los pinchos, me cago en la leche No, pero ¿por qué me...? Me como el fuego Me quedo parado en el fuego porque no lo rompo ¿Qué hago? Ay, por favor Qué vergüenza No Nah, nah, fuera Horrible, 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 horrible Horrible, horrible, horrible What? Nah, fuera Cualquier cosa que no se haya Hacerlo perfecto Hasta pasar esta sala es Reinicio Nah, fuera Está fatal ¿Qué hace? ¿Por qué me estoy pegando ahora con lo de arriba? ¿Por qué? Pero si no lo hacía antes Pero por favor Qué vergüenza Ay, 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 qué está pasando conmigo Vale, a partir de ahora Me voy a ir a la A la plataforma Voy a pasar al robot Vamos a Vamos a Espirruneando Perfecto Bien hecho Espirruneando Pasamos al robot No ha llegado Vale, fuera Reiniciamos Reser, reser Rebeñito un reser rápido Vale, perfecto Vale, mal, mal, mal Hay que pasar por arriba Los pinchos estos Los cargamos desde arriba Pasamos al robot Llegamos a la plataforma Corremos Saltamos Venga, niveles Venga, fuera Fuera, fuera Fuera Bum, bum, bum Vale, perfecto He llegado a un punto En el que tengo Dos de esas pelotas rojas ¿Qué hacemos aquí? Estamos estudiando Pasamos Venga, bum Siguiente Nos cargamos estos dos Si no, luego son un asco Vale, ahí, perfecto Vale, vale Mal, mal, mal Muy mal Muy mal Tremendísimamente Al mal ha ido esto Vale, mal, mal Mal, ¿por qué? Porque no hemos llegado A la plataforma Y me he pasado Estoy siendo muy duro Conmigo mismo Pero, joder Está difícil, eh No Oh Por favor, no quiero morir ahora No Vale, problema Vamos a llegar a la A la puerta Con poca vida Vale Vale No puedo hacer esto Voy a morir Oh Por favor Por favor Diosito Mi capacidad de funcionamiento Está gravemente dañada Pero me alegro Poder ver a alguien Con vida Si deseas Hacer uso De mi propósito Designado Desactiva El inhibidor De software En el terminal Subterráneo Yo quiero conducir La moto Bla, 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 bla No me interesa Pero ni un poquito Software Uy Que dices Ah, vale Todo Meanger Deja Ok Toda Antes Toda 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 No puedes hablar en serio. Qué gamberros. Vale. Vale. ¡Ay, no! Yo esto lo he vivido. Pero no puedo caer al suelo. Joder, esto es infiernal, ¿eh? Claro, evidentemente. No, lo sabía. ¿Cómo hago eso? No. 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 No, 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 no. Se está en la peor posición posible. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Joder, es que no se anda con ninguna broma este juego, eh. Imagínate tener solo 10 monedas, 10 continues, antes de que se acabe. No, no podrías, no podrías, vaya. También te digo que el juego es más largo que los Ninja Gaiden, o sea, evidentemente. Se me ha acabado de desenganchar un... ¿El disco duro o algo? No, lo sabía. No puedo. Ah, no puedo contra él, eh. Espera un momento, se me acaba de desenganchar el disco duro. ¿El solo? Es que está dando problemas últimamente. Y... No, está conectado. Me molestaría que se quemara o algo. Me da miedo. No puedo pasar de la moto y ya está. Es que no quiero hacer esto. O sea, no me gusta este bicho. No tengo una manera fácil de darle. No tengo ninguna manera de darle. Vale. 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 Hasta aquí todo fácil Bien, perfecto Esto, bien, perfecto, comprensible Hace el de Dejete a digerir Esto, bueno, mira Pero esto Ahí está Estoy apretando muy fuerte a la derecha Digo, no vaya a ser que ahora me caigo Vale, moto Va a ser muy difícil esto, ¿verdad? ¿En serio vamos a jugar este juego ahora? Joder Estoy mareando ¡Ay, no! Eso te iba a decir A ver, ¿cómo hacemos lo de los pinchitos? Midiendo salto Midiendo salto Dios Voy a avanzar Hostia, ¿puedo cargar un ataque? Espero que hay cosas que te das comer Sí o sí, ¿eh? Pero, por favor No me ha ganado Hay que pasar Súper difícil ahora Esto No Lo importante es no comerse los jueguitos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Me comí un jueguito Hay que no haber un boss ahora, ¿eh? ¡Oh, uff! ¡No! ¡Ay, no! Lo sabía Hay que repetirlo entero, ¿verdad? He muerto dos veces No, ahí no hay que saltar Este juego va a acabar con mi alma Estoy haciendo lo fatal No hay que saltar Estoy saltando por reflejo Porque me da miedo Todo lo que sea ir hacia abajo No hay que saltar No, ahí no sé qué es De hecho, ahí le da al botón Por darle Madre, me muere mucho No, abajo no saltes Y ahí sí que había que saltar Ahí sí que había que saltar En ese bajo, fíjate tú Que sí que hay que saltar Oye, hay daño que te lo comes Sí o sí, ¿eh? No, ahí sí que hay que saltar No, uff Se me lloró Joder No, ahí sí No Sí No 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 me lo puedo creer Bueno, puedo empezar a llorar A ver, he empezado a llorar desde que empezó a este nivel Pero, joder O sea, este mundo, esta partida Desde que he empezado a jugar hoy No saltes cuando vas hacia abajo Joder No tengo bastante vida ahora No saltes cuando vas hacia abajo Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Por favor, basta ya Bla, 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 bla ¿Qué significa esto? No, no, no No puedo hacer nada, eh No, dime que me estás a subir al cohete No tengo sentido Dios, es un robot Todo es un robot O un ninja Gracias Gracias Perfecto ¿Y ahora qué? No ¿Por qué se acaba la música? Pues que está bugeado Madre de la mano Aquí hemos estado ya Aquí hemos estado ya O es De los peores enemigos son estos Oh, Dios El fuego también es insta-kill Inspeccionar Ah, este no me repara Bueno, vamos a reparar Así que lo vamos a comprar Es para deciros un poco El obligatorio Que menos Vaya, hombre ¿En serio estoy lleno? No fastidies Madre mía Lo que acabo de hacer ahí Me voy Es que ni coleccionables Quiero coger Hostia Mi moto No podré llegar muy lejos Sin que alguien me conduzca Me dé fuerza Es menos mal que me has encontrado Eh, sube Que dios No tengo pero Un doble salto Tampoco carga ataques Lo tengo con más vida O algo Está bastante guapo Es un poco lo mismo Pero a quien no le gusta Estar encima Un robot gigante En que momento alguien decidió Que efectivamente Los robots gigantes Eran una parte Que la sociedad necesitaba ¿Me puedo hacer todo el juego así? Va a haber un boss así ¿Verdad? No sé qué decir Que no me interesa No sé si es un boss Porque no No tiene barra de vida No sé si alguien La raid Que no hay No hace Sí Vale 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 No he No hay Vamos a pasar la parte inherente de la zona, me va a matar, ¿eh?, porque recibo poco daño Pero sigo recibiendo Oh, se murió Perfecto Que no me interesa Me pregunta, ¿es si ahora me muero o te voy a matar a esa cosa? Es la pregunta más importante Esta es un poco la redención del juego por dos niveles que han sido súper duros Ahora me da un mecha Para que sea como, ah, tira, va Oye, estas de escudos Oye, mi vida Ay, gracias ¿Vos? Ahora sí Apare, apare Ah, mira, hostia Me ha bajado del... Es que no me interesa, de verdad O sea, en pocos juegos me ha interesado menos En Doom todavía me interesa la historia de aquí Ah, mira, ha roto el robot Ah, pero no hemos luchado contra él, o sea, he perdido esto Estoy por omitir la escena, porque es que me da igual Lo que me hace es leer voces Joder, desde cuando... Ah, vale, estos son los cuatro mega ninjas Juego que estoy uno de vida Ah, no, pero espera Estoy uno de vida, pero porque me dan... Por cosas del lore Au ¿Te va a dar a la pena la moto o qué? No he guardado, ¿verdad? No había ningún punto de guardado ¿Qué dices? Ah, vale, sí, sí, no había Es de los que tengo que activar yo esto Porque es silencio No sé cómo me he salvado de ahí Madre del amor hermoso Ya empezamos con lo moradito esto, ¿eh? Está como mezclando zonas Bueno, lo vamos a dejar aquí Por hoy ha sido suficiente Mis nervios de acero no pueden con más Hola, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Madre mía, qué malo soy Adiós